de las noticias y con un tema bastante preocupante, ya que los embarazos en niñas y adolescentes ha ido en aumento. Esto ha obligado a las autoridades a tomar medidas para así evitar que más jovencitas sean madres en muy corta temporada. Según los datos estadísticos que se tiene, lamentablemente también hablando del 80% de estos casos, los responsables de esos embarazos en niñas y adolescentes son sus propias familiares. Estamos hablando de niñas que están dando a luz hijos de sus propios papás o de sus abuelos. En la mayor parte de casos, esas son las circunstancias que se está viviendo. Altavera Paz, Escuintla, Petén, entre otros, registran una mayor cantidad de casos. Ellos nos reportan que de enero a agosto de este año ha existido un total de 127 niñas menores de 14 años de edad embarazadas dentro del departamento de Guatemala. A nivel república tenemos un total de 1,459 niñas y adolescentes menores de 14 años de edad reportadas en estado de gestación. Hay departamentos que tienen una mayor afluencia de la comisión de este delito. Entre estos podemos hablar del departamento de Guatemala, del departamento de Altavera Paz, del departamento de Escuintla, Petén, San Marcos y Huehuetenán. Son los departamentos que tienen mayor incidencia de los delitos y por ende de niñas y adolescentes embarazadas menores de 14 años de edad. Recordemos que estas niñas deben acudir a hospitales nacionales, a su labor de parto, no deberían de ser atendidas por comadronas porque estos embarazos son de alto riesgo. El mensaje para la población es primero que no es normal, segundo que es un delito y debe ser denunciado y tercero que estas niñas necesitan atención médica de carácter urgente.